Nos encontramos con Harold Steven Niño Bautista, boxeador, que va a ser parte de este evento del próximo 18 de mayo. Bueno Harold, hablemos un poco acerca de estas expectativas que tiene usted para esta nueva pelea en la ciudad de Cúcuta. Nada, pues estamos trabajando duro y para dar un buen show en este gran evento que nos está brindando Web Promotions, con esta oportunidad trayendo el boxeo de nuevo a Norte de Santander. Bueno, cuéntenos un poco acerca de su carrera. Me estaba contando que lleva más de 10 años en el boxeo. Sí, en boxeo Mateo Bautista como tal, en la Liga de Norte de Santander representé muchas veces en nacionales, traje medallas, varias preseas, estuve en el podio varios años y ahorita pues iniciando la carrera profesional después de estar un poco inactivo. Bueno, ¿qué nos puede contar de esas experiencias que usted tuvo con el amateurismo, representando a Norte de Santander en los eventos nacionales? No, bien, agarramos mucha experiencia, conocimos mucha gente, conocimos lo que fue el boxeo amateur, ahora vamos a empezar el camino al profesionalismo que es un poco más diferente. Bueno, ¿qué sensaciones tiene usted ya de saber que lleva tanto tiempo semiprofesional y ya ahora sí profesionalmente ejerciendo el boxeo? Contento, feliz, agradecido con Web Promotions por brindarnos esta oportunidad y poco a poco vamos a seguir creciendo, vamos trabajando y sacar el nombre de alto del Cúcuta. ¿Una anécdota que lo haya marcado usted en el boxeo? Amateur, no, pues el primer campeonato que fui, que fue como una experiencia temerosa más que grata, dio mucho miedo ver eso y de ahí para adelante pues ya se hizo normal. Bueno, una invitación a la gente para que asista este 18 de mayo al gran evento que se va a hacer en Cúcuta. Hay gente, 18 de mayo, Coliseo Municipal, pendiente, Juego de Promotions, boxeo profesional en Cúcuta después de tantos años.